El cielo resplandece Está ahí parado y tiene un palo en la mano Y es un muñeco de palo Se ve de pana Pues bueno hermanos, estamos en esta localización Porque la verdad no sabía que grabar para la intro Así que dije, hay un muñeco de palo de pana ¿Por qué no grabarlo? Pero bueno, como pueden ver en el título Si las ciudades de Fortnite Fueran lugares de México Esta idea surgió porque el otro día me estaba comiendo unos waffles Y dije, que cagado, ¿no? Sería que Slurpee Swamp, que es un pantano Fuera Xochimilco Entonces le dije a mi amigo Skiller De la marmota espacial Si no conocen su canal, está en descripción ¿Te imaginas que las ciudades de México Fueran lugares en Fortnite y viceversa? Le dije, deberíamos de hacer un video de eso Y quedaría muy cagado A lo que él me miró a los ojos Me tomó del hombro y me dijo ¿Va? Entonces, ese día cambió mi vida Y por eso les traigo el día de hoy hermanos Este impresionante video Vamos directo con los lugares Y comencemos con este impresionante video Del gorila soviético con la marmota espacial Hermanos, interrumpo rápidamente el video Para decirles que si ustedes quieren un corazoncito En la caja de comentarios En vez de poner primero como idiota Bajen Y antes de que ustedes terminen de bajar Vayan dando like de una vez Pongan una banderita de México Y así yo estaré dándole corazoncito A los más que pueda Por último, recuerden suscribirse Si no, el buen que monito se pone triste Y ahora sí hermanos, vamos con el video Vamos a comenzar hermanos Con el primer lugar del mapa de Fortnite Que ya les dije en la introducción Es Lurpi Swamp Obviamente que vamos a hablar Del lugar más tryhard de todo el mapa Este lugar sería la famosísima Delegación de Xochimilco Creemos que las similitudes son obvias hermano Primero, el agua Al igual que en Xochimilco Es lo más puerco y radioactivo Que existe en este universo Si tú te metes a nadar ahí Sales con tres cabezas Y sin pito de lo radioactivo que está Así que al igual que en Xochimilco Puedes subirte a tu barquito O a tu trajinera Y sacar un arma para matar a tus enemigos Cosa que también pasa en la famosísima Y siempre insegura delegación de Xochimilco La última similitud Son los hermosos peces que podemos encontrar Pues en Xochimilco Vive el clásico ajolote Míralo, ahí está en pantalla bro ¿A poco no está bonito? ¿A poco no le quieres dar un beso? Y bueno, en Slurpi Tenemos peces naranjas y azules Así que Slurpi Swamp Se transforma el día de hoy en Xochimilco El siguiente lugar que vamos a ver hermanos Es Tlaxcala Sí, yo también sé que tal vez no existe Tlaxcala Pero en un mundo paralelo Donde sí existiera Y siendo buena onda Vamos a imaginarnos todos Que existe Así que cierra tus ojitos En lo que yo comento esto Para que te imagines como si existiera ¿No? Bueno, no, la verdad te ábrelos Porque grabé una toma muy graciosa Para este punto del video Tlaxcala No hay mucho que decir aquí hermano No hay nada Solo está esa casa Y para llegar aquí Necesitas comprar un paquete de expansión En tu GPS Tú te metes a Google Maps Y te dice ¿Quieres llegar a Tlaxcala? Paga tu paquete de expansión De lugares mágicos Hermano Que te cuesta mil pesos Así es El Google Maps Se transforma en EA Porque te pide un DLC Para poder jugar Así que Pues sí Nadie quiere venir aquí En su sano juicio Y ahí está En el mapa de Fortnite Porque soy buena onda Y quiero imaginar que ese lugar existe Tlaxcala Esa casa que está en medio de la nada Suerizans Este lugar es Acapulco El clásico lugar güey Donde todos los mis reyes Esos que hablan así güey Se van de vacaciones papá Si te quieres poner una tremenda peda con Bacardí Sacado directamente de la basura Vienes aquí a Acapulco Además tenemos aquí El único hotel que existe en Acapulco Que es obviamente el Princes Y por si fuera poco Tenemos la playita diseñada Para aguantar las mejores crudas de la historia En Suerizans Podemos observar también muchas tienditas Pero la realidad es que en Acapulco Solo existe una tienda Y es la plaza de la isla Es la única que existe Y no podemos olvidar también A los antros de mala muerta Como el bar 27 Donde te van a pasar dos cosas y entras Número 1 Vas a perder tu cartera Número 2 Vas a perder tu dignidad Vomitando y bailando tu usa Y número 3 Seguramente perder tu virginidad Con un nombre ¿No? Es lo más probable que te va a pasar Entonces sí Suerizans Acapulco El siguiente lugar de este video Hermanos Es uno de los lugares más impresionantes Y cool de todo el mapa de Fortnite Es Lazy Lake Y lo vamos a comparar con Monterrey Porque está todo moderno Está enorme Está bonito Aparte Están muchas casas A los alrededores Que tienen asadores Y esto significa Que son cracks Amos del infierno De la carnita asada Lugar donde nacen leyendas Como pato soviético Puro crack Es de ahí Y pues sí Podríamos decir que es Monterrey Porque pues hay asadores ¿No? Bien sabemos que si Bueno si ustedes son de Monterrey Sabrán que las calles Bien podrían ser de carne asada Pero no se puede Pero bien podrían serlo Y de igual forma En la primaria Se lleva clase de carnita asada básica En la secundaria Llevamos asador Para pendejos Y en la prepa Llevamos Masterclass de carne asada Así que tienes que pasar En tu etapa De carnita asada básica Después asadores Para pendejos Así se llama el libro Y culminas Con Ser el maestro De las carnitas asadas ¿Para qué? Para que después Puedes estar con los panas Puedes ser el rey del asador Conquistes a las nenas Diciendo Mira Yo puedo hacer la carne El día de hoy Y así Encuentras al amor De tu vida Si eres de Monterrey Haciendo buenas carnes asadas Monterrey Como Lazy Lake Hermanos El castillo que está Por acá arriba Sería Chapultepec Todos ya conocemos La historia De este castillo Donde vivió Maximiliano Y demás Hoy en día Este castillo Está rodeado Por un laguito Que también Este laguito Está en Fortnite En ese lago Hay unos patos Ahí en Chapultepec Que parece Y se nota Que no quieren estar Ahí están todos Mátame Ahí los patos Todos radioactivos Y lo más importante Son los puestitos Estos lugares exóticos Que están abajo Del castillo de Chapultepec Donde ejerces la habilidad De negociación Llegas seguro Con los pantalones Bien puestos Y le dices Carnal ¿A cuánto las papitas? 12 pesos Hijo mano ¿Qué no ves Cómo está la economía Aquí carnal? Te doy 10 Te doy 10 Consídate afortunado Entonces tienes que aplicar Esta habilidad negociación Y en el castillo de Fortnite También hay uno De estos puestitos Entonces sí Este castillo Sería Chapultepec Weather Station Hermanos Aquí tenemos El nevado de Toluca Que se caracteriza Porque no hay nada Hace un chingo de frío Y a veces puedes ver A Prankedy Haciendo bromas Desde aquí Porque así es hermano Si tú no lo sabías Ese lugar feo Y cochino En el que se ve Que Prankedy Graba sus bromas Es Toluca No es cierto hermanos Recuerden que es puro humor Es más Si vives en Toluca Me caes bien Y te mando un abrazo Porque mi amigo Skiller vive ahí Así que Toluca Como el nevado Que está Hasta arriba The Rig En México Sería la planta De Pemex Que existe En Veracruz Al igual que en The Rig También puedes morir En cualquier segundo Por una explosión Además Está muy cerca De la costa También Y por último Los habitantes De The Rig Son principalmente Los pescaditos Que tenemos El slurfish El pez normal Y demás Y los habitantes De Veracruz Pues también Por si ustedes Nunca han visto A un habitante De Veracruz Se ve más o menos así Estarán viendo En pantalla Unos buenos memes Que reflejan Cómo se ve Una persona 100% real De Veracruz Verificado por mí Entonces sí Estas son las pequeñas Similitudes Que tenemos Entre The Rig Y La planta de Pemex En Veracruz Continuando Con otra localización Hermanos En pantalla Estamos viendo Una casa destruida Bien podrían ser Escombros Y si se preguntan Pato ¿Qué podría ser Este lugar? No se me ocurre ¿Qué es aquí? Y bueno hermanos Esto es un chiste Que probablemente Muchos no entiendan Pero vamos a hablar De algo que está Muerto Así es hermanos Vamos a hablar De que este lugar Bien podría ser O el estadio De los jaguares De Chiapas O el estadio Del Tibu Del Veracruz O el estadio azul ¿Y saben por qué? Porque ya no existen Ahora solo viven En el corazón De la gente Porque Bueno El estadio azul El Cruz Azul Sigue jugando Nunca gana un pito Y siempre dicen Que es el año bueno Pero nunca van a ganar Un pito Todos lo sabemos Están malditos Ya no tienen estadio Los jaguares de Chiapas Solo viven en mi corazón Ya están en el cielo Ya no juegan Y lo mismo Con el Tibu El Tibu ya no existe Ahora está triste Míralo Mira la cara del Tibu Está triste Está triste Porque ya no tiene estadio Entonces este lugar Bien podría ser Tres lugares Que son estadios de fútbol Que ya no existen Hasta la próxima Y pues nada hermanos De verdad Espero que les haya gustado Muchísimo Este video En colaboración Con mi amiguito Skiller De la Marmota Espacial Ya tenía mucho tiempo Que no hacía un video Con él Y todos los videos Que hago siempre En este canal Que son una colaboración Con la Marmota Les encantan Así que decidí Traerles Un video Impresionante Que estoy seguro Que a muchos de ustedes Les encantó Recuerden seguirme En redes sociales Que están en la descripción Y también usar El código Gorila Soviético En la tienda En esta ocasión No mandé saludos Porque siento Que era un video Muy bueno Que no se podía Ver interrumpido Tenía que salir directo Por eso Todos los anuncios Los estoy dando Al final del video Así que Los saludos De este video Son los siguientes El primero Para JoséJuan997 El siguiente Para Ismael Puentes Cantú El siguiente Para JesúsRR El siguiente Para GaelOG Y el último Para Fab Así que Espero que les haya gustado Este video A su hermano Recuerden seguirme En mis redes sociales Que son de la buena suerte Siempre que digo esto Alguien se encuentra Un millón de pesos En la calle Solo por seguirme En Instagram Así que Se los recomiendo Muchísimo Ya para finalizar Hermano Ya para que te vayas A ver otro video Ya para que te vayas A comer A seguir durmiendo A hacer lo que vayas A hacer Pero muy importante Que no sea salir de casa Recuerda seguir A Pablo Y a Diego Que son las personas Que editan En el canal Tanto en imagen Como en video Son grandes personas Que la verdad Aprecio muchísimo Y me gustaría Que le den una vuelta A sus redes sociales Recuerden que yo fui Pato del Gorila Soviético Si no tienen amigos Pato es amigo Lávense las manitas No salgan de su casa Cuídense mucho No quiero que nadie De aquí se enferme Y los veo En el siguiente video Adiós Yo para que veas